Buenas noches, combatenáticos, y bienvenido, Eduardo, al reality número uno del Prime Time. O mejor dicho, bienvenido otra vez, porque Eduardo fue uno de los primeros diez combatientes en la época en la que éramos rojos y amarillos. Eduardo, Dios mío, era el ex. Le decíamos El Reventador, por su juego favorito, y su víctima era siempre la pobre Michela Pingay. ¿Qué pasó? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Venga! ¡Vos, dos, tres, cuatro! ¡Venga, rompí! ¡No! ¡No! A pesar de que todo el mundo decía que Eduardo y yo teníamos algo, les prometo que éramos solo amigos. Como lo dijimos en este reality, en que, Dios mío, todo se descubrió. Somos amigos, somos buenos amigos. ¡Ay, amigos! Amigos. Amigos. ¿Qué, qué tontos quedaron? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pensará Brad? ¿Qué pensará Brad, ya que Karina es prácticamente una enemiga declarada de Brad? Enemiga, sí. Esa es. ¿La odias? Amar es combatir. Tal vez hoy combatir ha sido amar. ¿Quién sabe? ¡No! ¡El gramo! ¡No, poeta! ¿Qué estás tomando? ¡Ay, no! Esas imágenes, cuánto tiempo que pasó, qué horror. Pero para el próximo puesto vamos a ir aún más atrás en el pasado. El día en que Eduardo hizo su casa. Estas son las primeras imágenes del futuro reventador dentro de combates. Mi nombre es Eduardo Andrade, tengo 25 años y soy aquí de Guayaquil. Bueno, yo creo que soy una persona súper extrovertida, ¿no? Soy una persona que le encanta y llega a un lugar y así no conozca a nadie. Soy el tipo que se pone a hablar, conversar y termino casi quitándole la fiesta a la cumpleañera. Y bueno, me gusta todo lo que son deportes extremos, en verdad. Soy flaquito, no soy tuco, tampoco quiero serlo. Pero ahora estoy tomando proteínas para poderme engordar un poquito más. Soy galán freelance, ¿no? O sea, es preferible andar por ahí, por acá. Que las mujeres te quitan plata. Creo que soy un líder, creo que sí, ¿no? Soy Eduardo Andrade y estoy listo para el combate. Eduardo hacía todo bien. Era uno de los mejores jugadores. Era el más bromista. Pero igual las chicas se morían por él. Es cantante, es actor, es animador. Ay, no, pero es que hay algo que Eduardo no puede hacer. Ya pues, les cuento que sí. Eduardo no sabe bailar. Es más, era un caso perdido, como se vio en esta coreografía de la primera temporada. La producción desafía el reventador a un reto de baile. Pero todavía no se ven la apuesta. ¿Será que la paga como animal? Está en tu aliado. Sé que has llamado a Delfín Quispe para que te ayudes con los pasos de baile. Tuve una comunicación hoy, si él todavía sigue en Argentina, porque no lo dejan, porque es buen profesor. Y el paso es así, pónganmelo ahí. A ver, ponselo, ponselo, no hay paso. A ver, dale. Abre la toma, eso. Me voy a adelantar un poquito para sumar este puesto extra. Algo que ocurrió meses después de la partida de Eduardo de Combate. Una tarde de abril del 2011 en el que el reventador visitó el reality. Y fue nuestro primer animador invitado. Tenemos la presencia de alguien especial. Tenemos la presencia, mi querida Dominica Zaporiti. Directamente desde Washington DC. A recuperar el amor de Karina. ¡Venés! ¡Eduardo Andrade! ¡Buenas noches, Ecuador! Llegó el reventador. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Karina? Pero no, no puedo tener nada porque somos amigos. Porque estoy serio, pero no quiero ser imparcial. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Les digo, miren esto. ¿De quién es esto? Miren este brillo charinesco. ¿De quién es esto, señores? Debería cambiar de shampoo más vale. O sea, que se le cae el pelo y deja todo acá botado a esta niña. No pueden hacer eso, por favor, chicos. A ver, si le van a multar la multa a Karina Zora, no me hace caso. No se vayan, que aún hay más recuerdos del paso de Eduardo Andrade por combate. Como los premios Reventador, la carta de despedida, una canción que nos dedicó a todos. ¡Ay, no, Dios mío! Besos con sabor a relleno de Navidad. Ya estamos de regreso con el top 10 de los grandes momentos de Eduardo Andrade en combate. Y continuamos. ¡Ay, no me muero con un beso robado! Y la víctima no es otra que la varonesa del prime time, Karina Hidalgo. ¡Ay, no, qué horror! ¡Karin, se lo se ha ganado! ¡Ay, qué horror! ¡Dios mío! ¡La besó todo! ¡Eduardo! ¡Aquí saben los besos de Karina a relleno navideño! ¡A relleno navideño, Domino! El adiós de Eduardo fue un balde de agua fría para todos sus compañeros. Un día estábamos jugando felices. Y menos de una semana después, el Reventador tomó la decisión de partir. Para continuar con sus estudios, Eduardo se había ganado el cariño de todos los que trabajaron con él. Te voy a extrañar con las locuras del Reventador, con los chistes. Siempre me muevo la risa con lo que dices. De eso, lo mejor del mundo, sé que te vas por percibir tus sueños, por llegar todo a ser un líder. Sé que vas a triunfar porque tú eres un hombre inteligente, fuerte. Aquí en combate vas a faltar mucho. Una persona muy, pero muy chistosa que le da muchísimo aporte al programa y de verdad te vamos a encender muchísimo. El día en que vuelvas, estoy seguro que vas a encontrar que, como te lo acabo de decir, lejos del olvido, lo único que encontraste fue mucho, mucho más cariño y que la gente te hiciera bien. Eduardo Andrade es un showman. Y no quiso que su despedida fuera un bache de lágrimas, sino todo lo contrario. Y aprovechó su última noche en combate para entregar premios por todo el canal. Trofeos simbólicos para la gente que más quería. Más reventadas. ¿Nas imaginarán quiénes son? No, no estás tú, Mary, tranquila. Tuvimos una categoría especial. Las más reventadas le hacemos entrega a Michelita. ¡Michela! ¡A los padres de bienvenida! ¡A los padres de bienvenida! ¡A Pamelita! La de mis hijos sacerdotisa, pero después de los que buscan. ¡A la de mis bienvenida! ¡A la de misita! No se termina aventando aquí, pero bueno, ahí vamos. ¡La canidita! ¡Muy bien! Dice que no hay niñas niñas, porque no estamos llevando niñas. Pero Dios mío, sí que hubo lágrimas esta noche. Porque Eduardo escribió una carta. Y editó él mismo un video en el que dedicaba unas palabras a cada uno de los chicos de combate. La carta fue tan pero tan conmovedora que hasta el chico malo de Quito derramó una lágrima Un competidor increíble que nunca se deja ganar Y recuerda que lo importante no es hacer las cosas mejor que los otros Sino superarse a uno mismo cada día Brad, nuestra unión creo que fue el equilibrio perfecto para llevar los rojos y ser lo que somos Tú con tu fuerza y yo con mi sienso Karinita, tú eres loca y yo soy loco No te imaginas la falta que me vas a hacer Sigue como siempre alegre, divertida Y lo más importante, siendo tú misma Creo que no va a poder contener sus lágrimas Tranquilo Brad, tranquilo Vamos a tratar de que no se va, no se va No se va porque siempre va a estar con nosotros, siempre va a estar en contacto Se queda aquí viejo, se queda aquí Este no es el adiós todavía, así que guarden esas lágrimas chicos Pero el reventador tenía una sorpresa más para todos los competentes Una canción que selló su último día en combate Música que todavía hoy resuena en los pastillos de RTS Y que usamos para celebrar el regreso de Eduardo Andrade a su hogar No se deje, no se deje engañar Yo soy el de verdad El que revienta sin parar Soy diferente, nada más Digo y me voy Le doy, me voy, me voy Pero sé que me han de recordar Y me voy